La reina Leticia y el rey Felipe han optado desde hace ya muchos años pro-proteger a sus hijas de buena parte de la opinión pública. A diferencia de otras casas reales europeas cuesta mucho ver a Leonor o a Sofía más allá de actos públicos en los que por protocolo hay, deben acudir por obligación. De hecho, éstas ha sido una de las grandes críticas que han recibido los reyes durante estos meses de confinamiento. Mientras en casas reales como la belga o la holandesa Los Hijos de los Reyes sí que ha tenido mucha presencia en las redes, a Leonor y a Sofía sólo las pudimos ver el día 23 de abril con motivo de la lectura de El Quijote así como en el minuto de silencio que guardaron los reyes por los familiares. Los reyes son fallecidos por él. Porque las dos parece que comparten el gusto por una imagen muy cuidada. En este sentido, la mancha no es más que lo que se conoce comúnmente como un antojo, es decir, una mancha de nacimiento. Es mucho común en los bebés, y en algunos casos acaban desapareciendo con el tiempo y en otros no. Manchas que se producen por la formación incorrecta de vasos sanguíneos o también, por el crecimiento excesivo de melancitos. En cualquier caso, no es nada peligroso, simplemente es algo estético. Eso sí, teniendo en cuenta lo perfeccionista que es Leticia con su figura y cada vez más con la figura de su hija Leonor, no sería de extrañar que Sofía... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!